El 31 de octubre se conmemora en las iglesias cristianas a nivel mundial el día en que se dio a conocer a la humanidad las sagradas escrituras y como un homenaje al libro sagrado, pastores de las diferentes denominaciones religiosas se congregaron en la Plaza Parque 29 de Mayo para realizar un evento que tuviera como objetivo hablar de la Biblia y regalar ejemplares a la ciudadanía. Que la Biblia es el único libro que puede ayudar en gran manera en la reconstrucción de sociedad. Como hoy, mañana se celebra precisamente, cumplimos años de haber salido la Biblia del escondite, de ese lugar donde no se podía leer ni ver. Entonces nosotros celebramos ese día que hace ya más de 400 años que la palabra del Señor salió a la luz pública 1517, 31 de octubre. Desde esa fecha se celebra la importancia y la libertad de tener una Biblia en la mano para la lectura del conocimiento en lo sagrado. Que vean la Biblia como un libro integral, que no solamente ayuda para la fe, la Biblia también sirve para mejorar como persona, también sirve para ser un mejor empresario, para ser un mejor profesional, para ser una mejor persona, para ser un mejor directivo político o qué sé yo. La invitación a ser triunfadores leyendo las sagradas escrituras como alimento espiritual.